Pee-2 Ya, ya, ya Pelo, polo, pilo, 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 pilo Negó a ti llegó a cuñe pilo, 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 pilo Ni waki kichokonye pilo, 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 pilo Ni waki kichokonye pilo, 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 yeah Nimejoka kusimama na taka mikulala Pilo, pilo Ataka maimelo ando hapo imenoga Pilo, pilo Toy hangover Nimejoka kungo, kukoja Toy hangover Pilo meni bamba, bamba, bamba Siwezi kukukosa kwa kitanda Hata neki randa, randa, randa Pilo always come to you Pilo meni bamba, bamba, bamba Siwezi kukukosa kwa kitanda Hata neki randa, randa, randa Pilo always come to you Pilo, 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 pilo Niwe kikicho kwenye pilo, 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 pilo Muche y mi el Ay呀, mi todo M naar agricultor y en будто M.......M Ya 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 ya, la vida El Ay呀, tengo elondor Nú tracta, tengo el здоровo Ya llamo,works crack ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!